Hay que apuchar el barquito Mientras remolíne el viento De esas oportunidades No hay dos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Hay que ser hombre de momento Sordo pa' escuchar cumplido Malos comentarios tomo Si dan la mano al barbero Se te amas y se te hombros Se van primero al caballo Pa' encaramarsele a loco El taco ya no es de azar Ahora está bien reportado No importa la cantidad Ni los pesos generados Un hombre sin humildad No cae bien en ningún lado Y como la vecina No vale medio centavo Quisieron hacer su agosto Chance y el pendejo pica Se les hizo bien esperada El dejarme sin canicas Aunque entra y va por el chichorro La plomada estaba chica Son contado Son contados los que saben Como corre el agua el río El taco a la noche El taco a la noche no más habla Porque Dios le prestó Cinco melos Como en un totopo Si la pican al bandero Y el taco a la noche no es de azar Ahora está bien reportado No importa la cantidad Ni los pesos generados Ni los pesos generados Un hombre sin humildad No cae bien en ningún lado Y como la vecina No vale medio centavo Su compa Karim León viejo Aquí haciéndole la lucha ¡Vámonos viejo!